El sociólogo Miguel España dio a conocer que de aplicarse la ley Magnitsky europea afectaría en tres factores el país. Si esto llegara a suceder, aplicar la ley Magnitsky europea, hay que prepararse mucho. Lo afectaría desde el punto de vista del acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación tiene tres pilares fundamentales, uno económico, uno político y uno en términos de intercambio cultural. Entonces, desde el punto de vista económico, el intercambio económico está supeditado al tema del recuerdo de los derechos humanos, por ejemplo. Ese es un tema fundamental y es a través de los cuales los eurodiputados están gestionando ante los países que conforman la Unión Europea para que tengan en consideración ese elemento de los derechos humanos y democráticos y las nicaragüenses como la plataforma a través de la cual gestionar las posibles sanciones al gobierno de Nicaragua. Asimismo, agregó que en la nación no hay condiciones para que hayan elecciones. Las condiciones no están dadas para ir a elecciones en la población, ni siquiera en los grupos que se llaman de oposición, porque están en un conflicto interno terrible. Obviamente, por la falta de un ejercicio de una cultura política de diálogo democrático, de consenso, es que le está costando demasiado ponerse de acuerdo, porque no tienen, me parece a mí, una prioridad en el orden de la importancia. El orden de la importancia para la tal unidad que ellos buscan no está en base a mis intereses, a que si vos sos de un color o lo otro. Hemos visto últimamente, digamos, mucha reactividad dentro de la oposición entre ellos mismos, entre ellos mismos, que son grupos súper variados, obviamente. ¿Por qué? Porque parten de intereses particulares, de agendas particulares, de ideologías particulares. Entonces, esto, y es que los intereses no es que no sean importantes, sino que cuando los intereses propios los queremos imponer y hacer primar por encima de los intereses de la gran mayoría ahorita, lo más importante es el tema de la salida de la situación de crisis en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.